Bueno, y aquí estamos de nuevo en Cielo que chisteis con Ángel Martínez. Y Ángel Martínez, que tú vas de guay mientras estamos en cámara y en la publi, a mí me pegas bronca porque juego con Dani, porque hago cosas con Dani. No me pegas bronca, o sea, somos los únicos a los que no se les dejan hacer chorradas. Dejanos a nuestra bola, en podría estar pasando, por ejemplo, o no, podría estar pasando, no, a los reporteros hasta les dejan. Hasta les dejan darse un bañito. Ah, bueno, yo qué sé, pues si lo que quieres es darte un bañito, ¿por qué no te vas a trabajar esta pasada? No está bien, ¿qué pasa? ¿Lo has conseguido? ¡Hostia! Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Esto no cambia. Déjame en paz, déjame. Sí, a los reporteros de... ¡Para la mierda pantalla! Sí, estábamos hablando de los reporteros de esta pasada, ¿pero qué estáis haciendo? Nada, vete a mirar si funciona, nada, te digo, te digo. Oye, ¿tu amigo va a estar aquí todos los días? Bueno, lo que le dé la gana, no te preocupes, nada. Digo, ya verás, mira, esta atención. Ya verás, pues... ¡Oh, funciona, funciona! ¡Funciona! ¡Oh, tía, funciona! Vale, dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Bueno, esto es increíble ya, ¿eh? Toma, camiame, toma. Toma por abajo, toma por arriba. Por arriba. Vale, vale, vale. No, no, no. ¡Cambiame, pal, pal, pal! ¿Qué, qué, qué? No, 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 vale, va, 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 Pilar, no, 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 enrrollate. Enrrollate. Oye, ¿en qué consiste esto? Pues tienes que matar al otro. No, no, ese es el plan. Vale, para, 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 se estamos quedando, se estamos quedando, tío. Se estamos quedando, se estamos quedando. Te estoy dando la velatura, ahora sí, hombre. No, 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 Pilar, Pilar, se estamos quedando, se estamos quedando. ¿Con qué excusa es buena? Se estamos quedando, Pilar, se estamos quedando, Pilar, se estamos quedando. Tira, 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 tira. No digo nada. Dani, vuelva de aquí, por favor, y Ángel, a lo que estamos. Que sepas. Porque te voy a decir una cosa, Ángel. Si os sirviera para algo.